Te hará feliz Tu pelo rubio se parece a él Tengo la esperanza más bonita Contemplar la mañanita Con mi brazo sobre tu ojo Tú el paisaje, yo, la brisa y todo Desvelados pero solos Contemplando mis olas El trebolar, bandera de esperanza Con su frescor te brindará un cantar Sus cuatro hojas con gotas de rocío Para rimar de amor tu libro actual Tengo la esperanza más bonita Contemplar la mañanita Con mi brazo sobre tu ojo Tú el paisaje, yo, la brisa y todo Desvelados pero solos Contemplando mis olas La vida allí más linda es de mañana Quiero que llegues a eso de las diez Te iré a buscar mi sombra cuando duermas Para viajar de noche a Santa Fe Para viajar de noche a Santa Fe Para viajar de noche a Santa Fe Con mi brazo sobre tu ojo Con mi brazo sobre tu ojo